Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos les pide a sus ciudadanos que abandonen Rusia de inmediato. El mensaje fue publicado en el sitio web oficial de la embajada y en la cuenta oficial del Twitter. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Durante la madrugada de este miércoles 28 de septiembre, la embajada de los Estados Unidos en Moscú les pidió a los ciudadanos abandonar el territorio ruso lo antes posible. Los ciudadanos de Estados Unidos no deben viajar a Rusia y aquellos que residen o viajan a Rusia deben salir del país de inmediato mientras haya opciones limitadas de viajes comerciales, dice el comunicado publicado en la página web de la Legión Diplomática. El comunicado recuerda que el pasado 21 de septiembre las autoridades rusas declararon una movilización militar parcial para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania. Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas con doble nacionalidad, impedirles el acceso a la asistencia consular de Estados Unidos, prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a los que tienen los dos pasaportes, indica el comunicado. Agrega asimismo que actualmente las opciones para salir de Rusia son extremadamente limitadas y a menudo no están disponibles si no se reserva con la suficiente antelación. Las rutas terrestres para coches y autobuses siguen abiertas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. El alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la detención de miles de manifestantes en Rusia. Los arrestos se han dado en medio de las protestas por el llamado a reservistas en el contexto de la guerra en Ucrania. La ONU pidió la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente y solicitó que las autoridades cumplan con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Al menos 2.398 personas han sido detenidas en Rusia entre el 21 y el 26 de septiembre, según el Grupo Independiente de Seguimiento de Protestas OVD-Info. Y los resultados preliminares de los referendos de anexión realizados en cuatro regiones ucranianas ocupadas por Rusia se dieron a conocer. Estos plebiscitos son calificados como contrarios al derecho internacional por Kiev y por los gobiernos occidentales. Oselevi desde Jerusalén nos trae todos los detalles adelante. Las autoridades prorrusas en las cuatro regiones ucranianas donde se ha realizado en los pasados cinco días este plebiscito aseguran que la mayoría ha sido abrumadora de incluso hablan el 96% a favor de la anexión a Rusia. Algo que contrasta claramente con los resultados en un sondeo realizado por CNN unos días antes de que comenzara la invasión en febrero, según el cual no hay ninguna región en Ucrania donde la cifra de partidarios de la anexión a Rusia sea superior al 20%, ni siquiera en las regiones más orientales del país, donde en general se puede hablar de una actitud más prorrusa. Pero lo que sí es que se cree, se teme que poco después de que sean ya los resultados oficiales será la anexión de Rusia de estas zonas y de esta forma ya en los próximos días que se pueda llevar a un alistamiento general de la población de estas regiones ucranianas para luchar en contra de las propias tropas de su país, del ejército ucraniano. También otra consecuencia sería que hace unos días Vladimir Putin advirtió de la posibilidad de usar todas las armas a su alcance, Rusia tiene también armas nucleares para defender la integridad territorial de su país. Si estas zonas pasaran a ser parte de la integridad de Rusia, entonces los ataques del ejército ucraniano para liberar sus propios territorios podrían ser vistos por Putin como una amenaza a la integridad territorial de su país, con lo que algo así significaría para el futuro de este conflicto. José Levi-CNN, Jerusalén. La primera ministra danesa, MTF de Dixen, califica las fugas detectadas en los gasoductos North Stream como acciones deliberadas. Según un comunicado de prensa confirmado por CNN, son tres las fugas en las líneas North Stream 1 y 2 en el Mar Báltico. Sismólogos suecos informaron este martes que detectaron dos explosiones submarinas en un área cercana a las tuberías el lunes. Aún se desconoce la causa del incidente mientras continúan las investigaciones. Ninguno de los gasoductos estaba bombeando gas a Europa, pero los incidentes acabarán con las expectativas de que Europa podría recibir gas a través de este sistema antes del invierno. Gritos a favor de Ucrania entre bengalas de humo amarillo y azul. La bandera georgiana con las cinco cruces rojas junto a otra versión con los colores nacionales ucranianos. Y de música de fondo, Cherbona Kalina, himno de la resistencia a la invasión rusa. Esta concentración, esta manifestación estaba inicialmente planteada para rendir homenaje a las víctimas de la guerra de 1992 cuando Georgia perdió a Abjasia. Sin embargo, también hay ucranianos exiliados, abjasios y rusos que han huido de la orden de movilización militar parcial del presidente Putin. Los principales líderes de la oposición georgiana también presentes. Es muy importante para nuestra sociedad ver el nivel de brutalidad del Estado ruso. Antes de Putin, con Putin y posiblemente después de Putin, afirma Giga Boquería, del partido pro-occidental Georgia Europea, que ve con preocupación la llegada masiva de ciudadanos rusos, aunque estén en contra de las políticas de Putin y de la guerra. Puede que algunos de ellos estén en problemas, no podemos juzgarlos, pero desafortunadamente también es culpa suya lo que está ocurriendo ahora, nos dice este georgiano. Como el resto de los que han acudido a esta manifestación, asegura que Rusia no solo supone un peligro para Georgia, también para la paz mundial. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.